¡Pum! El equipo de Juárez, como recordaremos, viene de enfrentarse entre semana al equipo de Tigres, en un partido bastante parejo. Así es amigos, en esa ocasión terminaron por empatar 0 a 0 y bueno. Por otra parte amigos, tenemos al equipo de León, La Fiera, como recordaremos, viene de vencer en casa 2 a 0 al equipo de Puebla, gracias a los goles de Lucas Llorio y de Paul Bellón. Cracks, en la tabla general, encontramos al equipo de León en la sexta posición con 10 puntos, mientras que Juárez se encuentra en la séptima también con 10 unidades. Quien gane, estaría escalando posiciones importantes en la tabla general. Y bueno cracks, el partido entre el equipo de León y el Juárez, lo podrá seguir por la señal en vivo de E, lo podrá seguir única y exclusivamente por la señal de Fox o Fox Sports 2, y dará inicio a las 7 de la noche para que lo anoten y no se lo pierdan. Cracks, hemos llegado al final de este video, no olviden dejar su buen like y sin más que llegar, nos vemos por un próximo video.